Y bueno, tenemos otra información, es que una sala de apelaciones de mayor riesgo acaba de recibir la impugnación de la extinción de dominio de cinco propiedades que justamente le pertenecen al excandidato presidencial Manuel Valdizón. Tenemos a Hugo Morales con la información. Adelante, ¿cómo estás Hugo? Muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes de Todo Noticias. Esta impugnación o bien esta acción legal la presentan dos abogados defensores de Manuel Valdizón y otras personas quienes solicitaron que se retirara o se anulara la acción de inmovilización de estos cinco bienes, considerando de que se hizo de forma incorrecta, no se respetó la ley, no se respetó los derechos de las personas a quienes supuestamente le pertenecen estas propiedades, pero que a criterio del Ministerio Público están vinculadas a Manuel Valdizón, las cuales fueron adquiridas a través de empresas anónimas o bien empresas irregulares, siempre vinculadas al excandidato a la presidencia Manuel Valdizón. De esa cuenta, los magistrados de la Sala Segunda de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, después de analizar los argumentos del Ministerio Público y los abogados defensores, resolvieron que no se estará anulando la acción de inmovilización. ¿Por qué? Porque es una acción que el Ministerio Público pidió y está en derecho para poder garantizar una previa investigación de que ciertos bienes fueron o no adquiridos de forma ilegal, por lo cual se rechaza la petición de los abogados defensores, la acción de inmovilización de esas cinco propiedades continúa y el Ministerio Público obviamente debe continuar con la investigación para determinar si estas cinco propiedades vinculadas a Manuel Valdizón y otras personas fueron adquiridas de forma legal o no, y de esa cuenta, en su momento, resolver lo que el derecho corresponde. De momento, estas cinco propiedades continuarán inmovilizadas bajo una investigación que realiza el Ministerio Público siempre en el tema de extinción de dominio. En la información, amigos, adelante, estudios. Gracias, entonces, Ego Morales, por la información. Estaremos pendientes en relación al seguimiento de este caso. Recuerde a usted, amigo televidente, que el tema de inmovilización de bienes registrados en el RGP constituye una medida para que los bienes y derechos inscritos no puedan ser enajenados o grabados sin el consentimiento del propietario. Esto, pues, está relacionado con el excandidato presidencial Manuel Valdizón, que ha impugnado esta decisión en la sala de apelaciones, pero ahora hay otro procedimiento que seguir relacionado con cómo se dio la obtención, si fue de...